Bueno, llegamos al momento crucial de la creación de una película o uno de los momentos cruciales que sería el tema del rodaje. Es sin duda el momento más agotador que puedes tener en un proceso de creación audiovisual y más en una peli con el presupuesto que nosotros teníamos, que era muy bajo. Tuvimos la suerte de que la productora murciana Filmamento Audiovisual colaboró con nosotros, tanto a través de Fernando Cano en el tema del sonido como de Raúl Guirao en el tema de la Dirección de Fotografía, se embarcaron en el proyecto y la verdad es que estuvieron los 15 o 20 días que duró el rodaje, estuvieron con nosotros e hicieron una gran labor como profesionales que son. Y bueno, luego estaba Charly, Charly Sánchez, que es un todoterreno en todos los aspectos, es un nervio puro que no para, estaba trabajando en otra cosa al mismo tiempo en el rodaje y no nos dejó nunca tirados, lo dio todo, estuvo de segunda cámara ayudando a Raúl. Y la verdad es que es una de esas personas que hacen que un rodaje se mueva, de verdad que tiene, tiene una energía y un nervio que vamos, que es incombustible. En el tema de sonido tuvimos a dos grandes profesionales y personas, que son Juan Escudero y Guillermo Barranco. Ellos se encargaban del tema del sonido directo, junto con Fernando Cano que estaba de jefe de sonido y poco a poco pues se fue conformando ese equipo, esas personas que íbamos sumándonos, también estaban José Conesa y Fran Atalaya, que eran nuestros best boys, como yo les llamaba. Traían y llevaban cosas, personas, eran conductores, incluso muchas de las imágenes del making que estáis viendo pues han sido grabadas por Fran Atalaya en su mayoría. Y entre todos pues creamos como ese tópico dice una pequeña gran familia de rodaje y estuvimos ahí encerrados pues esos 15 o 20 días, tanto técnicos, personas del equipo, ayudantes de dirección como Sergio Román, que estaba acompañado por Cristina Martínez, que era también mi ayudante de producción. Y la verdad es que es complicado contar mucho de un rodaje, porque es tan largo que no habría making of suficiente para decirlo. En realidad, con lo que me quedo de un rodaje como este, es con el esfuerzo de cada uno de los componentes del equipo, porque eran circunstancias que no eran fáciles muchas veces, eran muy intensos, muchísimas horas de grabación y es cierto que hicimos un plan de rodaje muy ajustado. Este documento por el cual decimos tantos planos al día, de esta forma, con las dos cámaras, etc. Y bueno, todo aquel que haya estado en un rodaje se sabe cuando se empieza pero no sabe cuando se acaba. Intenté tener la determinación de intentar cumplir diariamente los objetivos, aunque muchas veces esto fuera en detrimento de la salud del equipo. en fin, nadie salió herido en principio. Como ya dije, fue muy intenso. Fueron 15 días y hay momentos realmente emocionantes dentro de lo que es el proceso de creación de una película y que se suele dar muchas veces en el rodaje, porque es la primera vez que el director, que en este caso el guionista también, ve a los personajes por primera vez en un entorno. Y bueno, no llega a ser tan impactante, pero el proceso de, desde el guion escrito hasta que ves un personaje como Sophie o como Diana hablando entre ellos y diciendo el texto en ese entorno, es prácticamente catárquico. Sí que es cierto que personalmente si tuviera que elegir entre las partes favoritas del proceso de una película, el rodaje no estaría entre ellas. El rodaje es algo muy social, es casi como un campamento de verano, pero tienes que lidiar con muchos imprevistos, con cosas que nunca salen o que no siempre salen como quieres que salgan. Pero la verdad es que es lo que más huella te deja, porque cuando realmente pones a prueba que el equipo técnico y humano funciona, y en este caso creo que funcionó, que todos dieron lo mejor de ellos mismos y, bueno, a la vista está la peli. O sea, que quiero, por favor, un brindis para ellos, porque sin ellos es imposible hacer la película. ¡Molí! 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 ¿Qué pasa? ¿Hemos molestado a los vecinos? Mira, no quiero joder la noche con tu novia, pero si solo me dejaras media hora para cargar el móvil. Julio, conozco a Estel. Chica. ¿Qué has hecho, Sofía? Julio, no sabes lo que me cuesta a mí también, pero es por seguridad, ¿vale? Ella es muy peligrosa. Cuando vea lo que le hemos hecho a Sebastián Fadas y Moncho. Vine a cargar mi móvil. No tengo la culpa de cruzarme con unos malditos pirados. Las dos mentiras que dijiste, las dos son verdad. ¿Cómo quieres que creas y me jante disparate? Lo que dices es imposible. Si lo que Sofía dice que tiene que pasar, no pasa, entonces me soltarás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.